Gente como están yo soy Daikon bienvenidos a un nuevo video. Hace poco estuve revisando el material que toda la gente me comparte por instagram en los comentarios y de vez en cuando las recomendaciones que el mismo youtube me hace. Me doy cuenta que hay mucho contenido de calidad, mucha gente que le mete duro a sus temas y no se les da el reconocimiento que deberían. Así que bueno he decidido crear una sección en el canal donde básicamente mostraré a los artistas y productores que más me llamen la atención para que ustedes los conozcan y les den su apoyo. Así que hoy comenzamos con el primer video. Me gustaría que apoyaran esta sección y que todos los suscriptores del canal tomen en cuenta lo que les digo y les den una oportunidad a los artistas que les recomiendo. Solo así de esa manera podré darle seguimiento a nuevos talentos así que espero que todos los suscriptores más leales apoyen. La idea principal es generar una comunidad entre todos, de hecho ya somos una comunidad con más de 100.000 suscriptores y espero que por lo menos un cierto porcentaje siga el contenido de la mejor manera. El nuevo segmento del canal se llamará artistas que debes conocer antes de morir. Es un músico y productor musical que ha trabajado desde trap, rock, electrónica, baladas y más. Tiene bastante material de excelente calidad dentro de sus producciones. Lo que más me gustó fue su sesión para el artista chileno Metalingüística. Hoy por hoy firmado por Universal Music. También ha trabajado con SZ, competidor de FMS Chile, una de las ligas de freestyle más importantes a nivel hispanohablante del grupo Urban Roster. Gracias a todos los que no confiaron en mí, termino la función, ya no sé qué decir, no habrá otro show, les agradezco por venir, tienen derecho a un llanto breve y ponerse a... En su canal se puede ver que el contenido musical no tiene límites desde sesiones de trap, colaboraciones con bandas de rock indie, hasta consejos de producción musical. Una mezcla de sonidos interesantes es lo que caracteriza a la mente creativa de este productor. Mírame, déjate llevar un rato para deslizarnos en... Considero que Drofo es un productor bastante completo con muy buen nivel y que si tuvieran más exposición le harían la competencia a los mejores productores del país. Quiero que toda mi gang se vaya a visitar el canal de Drofo, que chequeen su material y sean de las primeras personas en apoyarlo porque no sabemos en qué momento su carrera explote y lo veamos en las grandes ligas. Vayan a suscribirse y déjenle comentarios de que van de mi parte porque además voy a saludar a la gente que vaya a comentar todo su material. Si ustedes se suscriben a su canal y dejan comentarios habrá muy buenos premios. Así que nada, me gustaría saber qué opinan de esta nueva sección, díganme qué les pareció el material de Drofo. Quiero que se cumpla una meta para traerles el nuevo video. Quiero que hagan llegar a Drofo a 7000 suscriptores y al momento de que lleguemos regalaremos un premio y recomendaremos otro artista. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.